Las voces del trueno Las voces del trueno es un intento por retratar la fuerza de la naturaleza en la comuna de Talcahuano. Talcahuano tiene historia precolonial en donde vivían asentamientos mapuches, vivían asentamientos mapuches en los cerros y en el borde costero del humedal Rocuán Andalian. Talcahuano deriva de dos palabras, Mapu Zungún, que es Tralcán, que es un estallido, y Higüenú, que es cielo, entonces vendría a ser el cielo tronador, y el nombre del documental deriva un poco de eso, de hacer, de conversar a Talcahuano, de que el territorio de Talcahuano converse con las personas y la gente que lo habita, ya que Talcahuano ha sido devastado hace muchas décadas, por lo menos 70 años, desde que llegaron las empresas extractivistas metalúrgicas y pesqueras, y hoy día Talcahuano está llevando otro cambio de paradigma en donde la comunidad está como tratando de conservar los ecosistemas, tanto de los cerros, del mar, de las vertientes. Elementos salinos, danos hoy en nuestras aguas, pastan tus rebaños en la mansedumbre, pastan la pasta base, las bases, los cuadros, mansa la mansedumbre, ácido muriático para limpiar la piedra, la cantera, Talcahuano City, y el maikén. Lo primero para haber concretado esta obra fue involucrarnos en conjunto, tener el compromiso, y entendernos primero, nos vimos, cuáles eran nuestras perspectivas ante el mundo, a través de nuestros primeros acercamientos, conversando con Bayron, y ahí empezamos como a agacharnos el rollo, y ver que más o menos pensábamos similar ante la sociedad. Nuestro trabajo se basaba más o menos similar en como una visión de electroactivismo, de lo que está pasando, entonces eso nos hizo acercarnos y vincularnos primero al proceso de hacer una obra documental, que lo principal creo que nos unió fue la incertidumbre, ya que primero teníamos como una idea muy general, muy general, pero la se fue como armando a medida que fuimos explorando, nos fuimos aventurándonos en cada espacio, quizás prohibido, donde no se puede ingresar. Otra vinculación fue con la gente, porque el extractivismo igual no son problemas simplemente ambientales, también son problemas socioambientales, entonces en cada lugar donde hay extractivismo hay gente involucrada que está siendo afectada por esto. Han tenido enfermedades cardiorrespiratorias personas por la calidad del aire en Talcahuano, mucha pesca artesanal, diezmada por esto también, entonces la vinculación con el territorio y con nuestra propia experiencia fue avanzando en ese sentido en todo momento. Yo ahora, bueno, con la vinculación como con el territorio, ahora ya gracias al documental como que hemos conocido a organizaciones ambientales de la comuna. La primera conexión con el territorio que tuvimos y tiene fue con el señor Daniel Jala Ramírez, que es un artesano que diseña barco a escala y tiene toda la historia, tiene un museo en su casa, tiene toda la historia desde los primeros, cómo se crearon las primeras arrucas, los mapuches, después cómo empezaron a llegar los barcos, la colonización, todo eso es un vínculo que hay histórico a través de él, que nosotros llegamos, lo escuchamos, estuvimos días en sus casas y a medida así se nos fue abriendo como el portal de Talcahuano desde ahí, desde lo histórico empezamos a ver hasta lo actual. Fue un gran aporte porque sin él no hubiese tenido ese valor, como esas culturas que representan como la esencia, las raíces del territorio en sí. ¡Gracias!